El novio la dirigió a esperar, déjame abandonar la gente, con miradad escudente. El novio la dirigió a esperar, déjame abandonar la gente, con miradad escudente. El novio la dirigió a esperar, déjame abandonar la gente, en el futuro la dirigió a esperar, déjame abandonar la gente, como se vuelva a empezar. Esperemos un momento mejor, que quiero besar Así, 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 así Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así No me quiero Así, así Así, así ¡Gracias!